¿Dónde está ahora? Aquí, aquí, aquí. ¿La veis? Buah. Mirad. Qué guapa, chaval, esta araña. Esto, no sé qué puede ser. Voy a mirarlo, voy a tocar. Uy, ha salido volando. Mira. El amigo. El amigo. ¿Qué es esto? Un huevo. A ver si se rompe. No, para. No se rompe. ¿Qué huevo es esto? Cuando tú me ves. ¿Qué huevo es esto? ¿Qué huevo es esto? ¿Qué huevo es esto? Oh, se ha ido Es que mira como se vería desde aquí Como un mosquito pequeño Y mira Desde aquí se ve súper guapo, chaval Fuera Desde aquí no se vería nada Y ahora lo pones así Y se ve perfecto También se ve Que mira Esas están más lejos Pero se ve igual Mira Eso quiere decir que va a llover Es 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 que va a llover Vaya melón Vaya melón Y mis huevos Y mis huevos en mi huevo Y mis huevos en mi huevo Gracias.